¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? ¿El que se va o el que se queda? El que se queda se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Dice que no se siente en las despedidas Dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentir ingrata de un ser que se adora Cuando se quiere hasta se llora Entre cortinas blancas y azules recas Estaban los amantes dándose quejas Ni se decían, ni se querían Que solo con la muerte se olvidarían Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata de un ser que se adora No ves que este hombre por su alma llora ¿Y cuál de los dos amantes sufre más penas? ¿El que se va o el que se queda? ¿El que se queda se queda llorando? ¿Y el que se va, se va suspirando? Eso es todo Por ahí los invitamos a que se suscriban al canal de mi compa Piri Un besito así que jalense para allá también Este es para Cocho Music Vayan a ver el otro video para allá ¡Ahora vamos! ¡Adiós! 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 Gracias.